de un día maravilloso, un día bárbaro, hoy salí a mediodía con la intención de ir a pescar, el día estaba inmaculado, no había viento como estaba anunciado, sabía que al mediodía empezaba el viento a moverse, o empezaba a moverse el aire en movimiento, empezaba a mover el aire, que iba a aumentar el viento y así fue, pero la mañana cuando fui a la costa el mar rompía la energía en la orilla, pero adentro estaba realmente espectacular, estaba con la pescada desmarcada, muy lindo, y con un agua muy muy marcada, que eso me disparó el tema de hoy, para hablar de lo que vamos a hablar, porque creo que yo nunca escuché una explicación de nadie, y creo que estoy en condiciones de dar una explicación, después ustedes estarán de acuerdo o no, yo les voy a contar en base a mi experiencia, todos los datos que yo fui recabando, y comprobando, sin ser muy inteligente, en darme cuenta por qué están esos tres colores muy marcados, en el partido de la costa, que podríamos decir sangremente de Kuyú, hasta Mar del Ajó, Pinamar, por qué tiene un color diferente a Mar del Plata, y por qué la costa de Mar del Plata, tiene un color diferente a la costa de Miramar, y todo eso tiene una explicación, no sólo los tres colores de agua del mar de la costa, se distribuyen por la costa, sino que también los tres colores existen hacia adentro, hacia la costa, hacia mar adentro, perdón, perdón, voy a bajar, así que lo que hice hoy, por el hecho eso de que no quiero trabajar más, y que no quería pescar apurado, y que no era temprano, salí a recorrer Mar del Plata, e hice un video, paseando por la costa de Mar del Plata, que realmente, nosotros no le damos la importancia que tiene la costa de Mar del Plata, es hermosa, así que hice un video desde Mar del Plata, Puerto, mejor hecho desde el Faro, hasta zona norte de Mar del Plata, pasando por diferentes lugares, para aquel que no tiene nada que hacer, y que no está en Mar del Plata, y que está lejos y no la puede disfrutar, que conozca un poco más la costa que tenemos aquí. Pero también aproveché el viaje porque fui a Mar del Plata Aquarium, fui a ver los tiburones, fui a ver los delfines, fui a ver pájaros, fui a recorrer Mar del Plata Aquarium, también para la gente que quizás no tiene la posibilidad de venir a Mar del Plata, o no tiene la posibilidad de venir a Mar del Plata o a una ciudad como por ejemplo San Clemente, que tiene otro acuario. Un tema que seguramente va a ser polémico, pero yo le doy un cierre, que creo que me parece que es lo más, creo que es lo más inteligente, el cierre que le doy al video, viendo trabajar los delfines. Usted va a decir, eh, pero eso no habría que darle discusión porque eso es maltratar a los animales, esos animales tendrían que estar en libertad. Sí, sí, sí. Hay una frase que tiene un acuario de Argentina que dice, amar a la naturaleza es conocerla. Suena una gran excusa para obtener los animales en cautiveria, pero también es una gran verdad. Y hoy estaba prácticamente solo porque la función de los delfines era a las 7 de la tarde y eran las 3 y yo no podía quedar matado a 7. Me hicieron pasar a un espectáculo privado que se ve que la gente debe pagar para sacarse fotos con los delfines y darle órdenes. Así que van a tener un video que ya está subiendo con los delfines. Te agradezco también a Manoplata Aquarium porque realmente me dejaron pasar inmediatamente cuando dije el apellido. No hubo mucho que averiguar. Le dije, soy youtuber. Les expliqué que tengo un canal que no es grande, pero que tiene 80.000 suscriptores, que tiene más de 500.000 vistas por mes y me hicieron pasar. No solo me hicieron pasar, me dieron toda la libertad absoluta de demostrar, de hablar, y de entrar a ese lugar que era privado y que ustedes van a poder ver prácticamente todo el espectáculo. No van a escuchar aplausos porque no hay gente para aplaudir. Van a escuchar algunas cosas, otras no tanto, porque tampoco me pudiera ir con el micrófono al delfín o a los delfines. Pero de todas las cosas que yo hago siempre a mí me queda algo. Y como a mí me queda algo se que a ustedes les va a quedar también. Después fui a ver los pájaros y fui a ver los tiburones en las piletas que se usan para buceo. Ahí hay corvinas negras, tiburones, rayas. Lo van a ver en otro video, que ese va a subir primero viendo los tiburones en Mano Plata Acuario. Pero bueno, el tema de hoy son las tres colores de aguas. Posiblemente alguno que está escuchando y que pesca en el río no va a poder entender mucho como el que lo ve permanentemente en la costa. Quizás aquel que no le interese aprender no le va a interesar mucho y que va a ver pescar. Bueno, hay un montón de canales que ofrecen eso. Pero hay otros que van a decir que bueno, porque yo nunca escuché una explicación. Y habrá que ver qué explicación da este hombre para que sea interesante o no. Para que me haga pensar y diga que interesante. Nunca lo había pensado. Así que vamos a empezar. Mano Plata siempre tuvo agua clara. Pero si tenemos viento del norte o noreste, el agua clara no aparece. El agua clara nosotros la tenemos con vientos del este, vientos del sudeste, vientos del sur. Ahí viene el agua clara. ¿Por qué viene de adentro? Porque ese viento viene de adentro y viene del sur. El agua clara, aquí cerca, está más al sur. ¿Por qué? A mí me lo explicaron esto, no todo lo que estoy explicando ahora, sino una sola cosa, que con eso me quedó. Y después fui armando el rompecabezas. Ustedes saben que yo me crié en sangre en el del tuyú, ustedes saben que el agua es marrón. Empecé a pescar, no sé quién o cuándo, pero hace muchísimos años un señor me dijo Acá a 500 metros de la costa es barro en San Clemente de Cusco. ¿Por qué es barro? Si estamos en arena. Es barro porque incide toda la bahía San Morombo. No me diga, sí. Pero eso quedó antes de que yo comience a difundir pesca deportiva. Así que, lógicamente, lo que sucede en toda esa zona del Partido de la Costa, hay una influencia importantísima del barro de la bahía San Morombo cuando sale agua en momentos de muchas lluvias. O cuando sale agua, porque ahí entra agua salada, pero después sale agua dulce. Y toda esa agua que sale inunda la costa, esa costa de barro. Ese barro mezclado con arena. Por eso ellos tienen siempre el agua marrón. Por eso ellos tienen siempre el agua color chocolate. Por más que tengan el viento del sur, el sur, por más que le traiga agua clara, el fondo de esas costas le va a embarrar el agua al agua verde. A no ser que tengan cinco días clavados del viento del sur, entonces podría ser, pero ni tampoco. Porque si hay viento del sur, hay movimiento, si hay viento, hay elevación del fondo. Y el fondo, lo que se va a poner en suspensión, va a ser el barro. Para los que ya en este momento están pensando, ¿Usted está diciendo una pavada? Bueno, listo, está bien. Usted no tiene la teoría. Vamos a seguir. Vamos a avanzar. A medida que vamos avanzando hacia el sur, Mar del Plata tiene los tres colores. ¿Por qué? Porque Mar del Plata cuando tiene viento del sur, sudeste, más de un día, el agua, que está a 500 metros, enseguida se acerca a la costa y se mantiene la costa. Entonces tenemos el agua verde. Incide el agua verde. Cuando tenemos viento del norte, Mar del Plata, por el tipo de arena que tiene, por el tipo de arena, no se olviden toda la tosca, no se olviden toda la zona de Barranca de Camé. Toda esa zona es barro. Ese barro permanece en el fondo mezclado con arena y cualquier movimiento hace que ese polvo entre en suspensión. Por eso siempre está Mar del Plata. Por eso siempre hay una barrera divisoria de agua clara, que es la escollera sur. Uno cuando quiere ver agua más verde, tiene que ir de la escollera sur para el sur. Ya mirando la zona sur después del puerto, porque es una punta, ya empezamos a ver más verde que la verde que arrima en el centro o parte norte de Mar del Plata, por la tierra. Y también ocurre en la zona nuestra de Barrancos, pero ahí como está el mar más abierto, cuando el sur sopla, enseguida hay una incidencia de agua verde y es por eso que siempre hay agua verde en toda esa zona. Y si avanzamos hacia Minamar, Minamar o un poco más, vamos a encontrar el agua más verde, en la orilla estoy hablando. ¿Y por qué es más verde que Mar del Plata? ¿En qué cambia Minamar, en qué cambia Mar del Sur? Primero que estamos yendo más hacia el sur y que aparte la arena de Mar del Sur, aquel que es observador, sabe que la arena de Mar del Sur no es la misma arena que la arena de Mar del Plata. La arena de Mar del Sur es una arena gruesa, es una arena que se ve que tiene mejor anclaje, y se queda. Y para entender todo lo que estoy diciendo, cada 5 o 10 o 15 años ocurre un fenómeno que acontece otro fenómeno. No hace mucho, no sé si era 3 años atrás, paró el viento, el aire quedó quieto por dos días, el aire quedó quieto por dos días. Quiero decir que no hubo viento durante los dos días y durante las dos noches. Y la gente se preguntaba, y ocurrió en verano, y la gente se preguntaba, me veo los pies con el agua en la cintura. Y todos nosotros nos quedamos como medio desorientados, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué había pasado que el agua estaba transparente como si fuera en el Caribe? El fenómeno fue que no hubo viento por dos días, ni de día ni de noche. El mar estaba tan calmo que lo que sucedió en la orilla, al no haber rompiente, al no haber nada de eso, se asentó del fondo. Y el agua era transparente, el agua era cristalina. Cuando uno ve en nuestras costas más reclanta viento al norte y hay un color medio amarronado, uno puede decir, el agua no me gusta porque el agua es sucia. No sé si el término es sucia. El agua contiene barro, tierra, el agua contiene tosca. Y en otros lugares que no hay tosca y hay piedra, ustedes van a ver que el agua es mucho más transparente. Y si vamos más hacia el sur, va a ocurrir eso. Así que cuando vean, este fenómeno tiene que ver con eso. Y los tres colores de agua mirando el mar hacia adentro del mar tiene que ver también. Ustedes van a ver en Mar del Plata que hay días como el de hoy que van a encontrar que en los primeros 50, 100 metros el agua está revuelta por efecto de las rompientes. El agua está retorcida porque rompe, porque se encuentra que llega al venir, llega a la orilla, se acaba la profundidad, rompe, rompe, revuelve y eso está permanentemente en suspensión. Cuando pasamos los 150 metros vamos a encontrar que ahí entramos a una profundidad mayormente de 2 metros, 2 metros y medio. Podemos tener 3 metros como mucho en 200 metros, pero ya en 250 metros y 300 metros que no venga uno y salga ahora en tal lado 200 metros tenés 4 metros y medio. Sí, bueno, sí, sí puede ser así. Yo estoy hablando mayormente las profundidades a 200 metros no exceden los 3 metros. A 300 metros ya van a encontrar 4 metros y hasta 5 metros promedio estoy hablando. Entonces van a notar siempre una línea verde es como que llegar al agua verde y ¿por qué llegan al agua verde? Y llegan al agua verde porque es otra profundidad y el color se oscurece y queda más transparente. Esto es como ver un beril un beril por ejemplo en el sur pescando trucha un beril que el agua es transparente se nota totalmente queda marcado porque el agua es mucho más oscura mucho más oscura uno enseguida se da cuenta que está el beril porque es más oscura en cambio si yo estoy pescando lenguado más chiquita antes usábamos mucho la chuza ahora ya no la chuza antes era el elemento que nosotros usábamos para pescar lenguado era el posacay y la chuza la chuza la llamábamos salvavida ¿por qué? porque cuando íbamos caminando íbamos detectando la profundidad primero con la chuza o los pozos quizás se podía detectar el beril si había bajante o había corredera o había correntada pero si no había correntada nosotros con eso planteábamos en un cualquier lago que haya un beril del sur enseguida a simple vista se ve la línea dibujada como te dije pintada y a partir de ahí se ve otro color te das cuenta que ahí viene un beril esos colores que yo marco mayormente en el mar en la costa amarronado por la rompiente un verde un verde lindo es ya a mitad de distancia hasta 200 de 150 metros a 200 metros 250 y ya 250 empezamos a ver el agua más verde y cuando se van 15 millas adentro y se encuentra que tienen 30 metros de profundidad el que no fue nunca y va por primera vez cree que está en otro mar no, no es el nuestro el agua es así la van a ver transparente y van a decir pero como esta agua no está en Marreplata sí está Marreplata bueno a mí me pareció pequeño pero un aporte más estén de acuerdo o no en lo que yo digo alguno podrá estar en desacuerdo con algunas cosas pero yo creo que con todo no con todo no porque lo que yo hago es simplemente transmitir todo lo que pude observar y lo que pude preguntar y lo que pude aprender en tantos años de explicar pesca tratando siempre de no hacer el ridículo Martín Díaz hola Hugo un abrazo Gastón Bese hola Gastón Hugo Gastón Bese de nuevo me pone Hugo ¿cómo andás? ¿todo bien? sí Carlos Oscar Giancheta buenas noches señor Hugo y gente del chat gracias Alejandro Rada buenas noches Hugo Adrián Costa buenas noches gente linda Fabián Ebusolati grande maestro Aníbal Morales buenas noches Hugo saludos desde el lugar Gustavo Lorenzo buenas noches Hugo y gente hizo mal el ventilador ¿por qué? hoy hacía un calor en el acuario hacía un calor Aníbal Díaz hola Hugo buenas noches desde el Pihuel Marc Pesca buenas noches Silvana Delgado saludos Hugo a Nicolás Maillard de Buenos Aires Christian Quiloga hola Hugo buenas abrazos grandes desde la plata y abrazo adiós que salga todo lo mejor posible va bien va bien gracias a Dios va bien Bruno Ciancalepore hola Hugo buenas noches aquí en Cava Caballito siempre atento a tus vivos gracias por tu generosidad de regalarnos tu conocimiento no gracias a ustedes de estar del otro lado Daniel Domínguez hola Hugo buenas noches saludos gracias amigo Marcelo Alonso salga de la luz maestro muy buen tema el vivo de hoy gracias gracias me gusta que les interese Hugo un gusto verte hermano White Cat Fishing Uruguay grande chicos como están hola Brun no Carlos Brun Carlos Brun buenas noches Hugo presentes con todas las noches aprendiendo un poco más de un gran maestro como usted gracias vamos a ver cuando se me acaba la cuerda David Salazar buenas noches Hugo saludos de Tucumán Bruno hoy apareció un youtuber no si un video donde un conjunto numeroso de pescadores lucía su pesca con mucha alegría la pesca de la bacota de unos dos metros y medio me causó tristeza ni pude abrir dicho video lo que pasa que todo lleva un tiempo uno no le puede decir al otro que no pesque cuando el otro me dice pero vos porque pescaste y tiene razón y yo puedo aflojar porque viví eso y a mi me parece necesario mucho maltrato a muchos peces yo sigo practicando la pesca deportiva pero no de una forma enfermiza como lo hice antes no yo la verdad que tengo caña tengo todo acá puedo ir a pescar tengo la carnada acá no tuve que ir a la granja podía ir les juro que no es perder pasión es como que tengo que ver el mar tengo que ver una laguna tengo que ver un río tengo que ver peces yo hoy los veía en la pileta y veía los delfines y pensaba que los delfines son como nosotros son como los seres humanos que diferencia hay de un tipo que labura en una oficina 30 años por un sueldo que lo tiene que cobrar porque lo tiene que gastar en pagar para seguir viviendo nos acostumbramos nosotros no se van a acostumbrar los animales unos los ven a esos animales y los ven felices los ven qué sé yo en buen estado pero no está bien sabemos que no está bien ahora como digo al final estuve haciendo el video estaba solo en una escalinata no podía cambiar de lugar era muy complicado pero en un momento yo pensaba que un chico ve un delfín y un grande ve un delfín interactuar con un ser humano y te emociona lográs una admiración una empatía inmediata por el animal y eso no pasa cuando lo ves en el mar y lamentablemente no tenemos más a Flipper los chicos no saben ni de qué hablo yo yo me enamoré de los delfines y seguramente ustedes también con Flipper seguramente usted se enamoró de los perros por por Lassie hoy no hay programas así hoy se muestran más culos y tetas que que algo que pueda llegar a aprender en forma positiva a los pibes y yo hoy veía eso y cuando un pibe ve un delfín actuar así anda a tocar un delfín a un pibe entonces digo el sacrificio de estos delfines en piletas que no está bien pero por otro lado creo que no está tan mal no está tan mal repito no estoy de acuerdo en tener un delfín o diez delfines en piletas no estoy de acuerdo y si fuera para tenerlos nada más lo prohibiría ahora una empresa que los tiene pero hace un trabajo como lo hacían con las aves también ese no lo voy a pasar porque tengo muchos chicos que no estamos llenos chicos pero mostraban a las aves y yo decía pobrecita tanto en cautiverio las tiendas y estradas pero con las aves dejaban un mensaje a la gente grande y a los chicos así que me pareció interesante y vean el video hay uno que va a decir fui a ver los tiburones de Manopata Acuario y creo que el otro va a decir fui a ver los delfines de Manopata Acuario es raro que ponga mirá este video mirá lo que pasó que brinde yo les juro que brinde si yo en el título pongo fui a pescar y se me mirá lo yo les puedo asegurar que duplica la cantidad de vistas pero no me sale me parece que es un título muy engañoso y hay gente que se ha acostumbrado a eso pero le va bien entonces equipo que gana no se cambia hola Hugo querido El Pulpito gracias amigo Leonardo Chiliber es muy interesante lo que estás contando Hugo me encanta este material está bueno que el canal no sea 100% pesca si es pesca quizás vos pensás que pesca es acá el pescado pero el de los tres colores de agua es pesca es pesca hay muchos buenos pescadores que vos les preguntás si ni siquiera se pusieron a pensar un día ni siquiera en el baño porque tiene esos colores ahí viene el agua verde ahí se está el agua verde está viniendo el agua verde se está yendo el agua verde pero cientos de pescadores que te puedo firmar que no saben absolutamente nada porque no les interesa Cristian Romero hola buenas noches te veo desde Long Jam mientras cocino yo cocine llegué mi mujer me dice que vamos a hacer no sé no tengo ganas de comer carne no tengo ganas de comer pasta no sé y me dice mi mujer yo tampoco sé tendría que tener un cabelaba ¿no? y hacer un poco mi vida bueno hoy pasean conmigo hoy en el tercer video pasean y le digo bueno hay banana si hay manzana si hay leche si hay huevo si te hago unos panqueques de manzana y de banana ay bueno 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 le hice unos panqueques de manzana y de banana pero con manzana y con banana ¿no? el de manzana tenía manzana no tres fetitas manzana y el de banana banana los hice de los dos lados después le puse un puñadito de azúcar en la sartén puse el panqueque del lado de las bananitas o el del lado de la manzanita lo acariciaba un cachito dos o tres minutos se caramelizó el azúcar al plato esos panqueques pesan el triple de lo que pesa un panqueque tradicional y se comió dos yo me comí uno y ya se comió dos así que ya se no cortito lo hago mi papá tenía cantina en San y yo era tenía trece y catorce años y mi viejo yo quería planta y mi viejo me comió a la cocina a la cocina se van a te cocina andá a pelar papa andá a hacer el budín pan y yo te van a enseñar pelar pan viejo huevo leche con las manos limpias ollas grandes y me hacían hacer panqueques para los canerones los panqueques que hacía eran unos panqueques me acuerdo así grandes jarro le tiraba la pasta de harina y huevo y leche me hacía una pila de panqueques así después esos panqueques se cortaban en cuatro y después me quedaban cuatro triángulos y en un triángulo se le ponía la verdura del canelón y quedaba el canelón hecho y los preparaba todos para que después bueno se pudiese vender después eso iba al horno con salsa de tomate salsa blanca etc bueno también vamos a este más volvemos me encanta la cocina es por eso que me encanta mucho la cocina me gusta así que le hice panqueque a mi mujer porque si no me sale más caro me sale efectivo hoy la comino afuera hoy fui me comí a hoy fui a un lugar que quiero mucho pero me da bronca salía a mediodía a las 12 ni desayuné me clavo una hamburguesa y tengo combustible para toda la jornada me fui a comer hamburguesa los muchachos no todos con el barbijo no todos con el barbijo si no uno lo tenía por acá lo que estaban atendiendo el alcohol en gel no lo encontré dos pibas chiquitas de 15 años señor no me podría limpiar la mesa no sé en qué quedó porque nunca había pasado un trapo con el alcohol en las mesas yo no sé quién estuvo quién no estuvo la verdad que pedí esperé afuera me senté en una mesa afuera y la verdad que me sentí que estaba arriesgándome si me hice pedido la plata y me la daban sin problema me iba pero no pedí la plata me comí la hamburguesa y la verdad que la sufrí porque es un lugar concurrido que la gente dentro se siente sale y no había la limpieza que tienen que tener entonces ese relajo a mí me pone mal no voy a dar de lugar ni nada porque no me interesa pero a mí me da mucha bronca que seamos así yo no entiendo por qué no podemos ser más limpios más correctos más honestos yo no sé por qué bueno listo dos cositas de hoy de mi vida una hamburguesa y los panqueques bueno Cristian Romero hola Hugo buenas noches te veo a ver si ya lo reí hola manche ¿cómo sigue? Diego Diego ya está bien está bien en realidad fue muy leve muy leve gracias por preguntar a ver seguimos me pasó una vez en maldejo era rarísimo agua al pecho y transparente y sin mal no recuerdo hasta más caliente está sí porque ahí el efecto lo causa el sol si no hay rotación si el agua está quieta el sol y la arena la van a calentar claro que sí Mario Menini hola Hugo firme amigo cuídate mucho abrazo gracias gracias amigo Jorge Luis Coronel saludos de Paraguay pido perdón por la señal hoy estuvimos averiguando eso a mi mujer todavía no tenemos fibra óptica óptica en uno de los barrios más lindos de Marriplota no hay fibra óptica todavía así que estamos esperando y yo creo que la semana que viene ya lo mismo empiezo a hacerlo de naranja nuevo así que luna y viernes allá tengo mejor señal acá se ve pixelado se ve horrible Javier Sabio Capo Javier Javier Sabio Capo Hugo el el color el color del agua en que afecta la pesca no hay nada nada Daniel no tendría que afectar en nada por supuesto el mar transparente está lleno de peces más adentro está lleno de peces si vos decís que con el agua clara mi comida no, no, no no se andan sirviendo no, no quedate tranquilo que no o el agua con tanza de 0,40 se necesita usar chicote depende para un tiro de pesca a 20 metros 30 no pero si le vas a poner el problema de 150 lamos sí o luego yo creo que mientras más uno se aleja de arriba de la planta tanto sur como este más transparente es el agua por el barro del río sí, sí tal cual tal cual tal cual vos lo dijiste Antonio Farago buenas noches Hugo, saludos desde GESER Alberto Reyes gracias por entregar tu conocimiento saludos Alfredo Fierro mi amigo Fierro JMC buenas noches Hugo, saludos desde Córdoba Alejandro de Alpino el Tuyú es por eso barro que hay en el partido de la costa Eduardo Marquetti o el agua de San Clemente es por el agua que hay poca pesca en San Clemente o el agua de San Clemente es por el agua que hay poca pesca en San Clemente no, no, no sé no sé la verdad que no sé a veces puede ocurrir esto que voy a decir puede ocurrir cuando hay lluvias torrenciales algo que pasó ahora que también se lo damos una vez no en los vivos sino en radio cuando hay lluvias torrenciales y las descargas son monumentales y las salidas de agua dulce son muy importantes el pez netamente marino se aleja la columna rubia hay un montón de peces que están prácticamente en agua dulce y se adaptan pero no de golpe se adaptan perfectamente el lenguado el chucho se reproducen ahí en la bahía esto que les voy a contar no sé si ustedes habrán escuchado siempre que cruzando la boca de la mar chiquita de aquel lado es un pesquero extraordinario uno cruza la boca de aquel lado y está lleno de peces está lleno de peces lleno de cazones lleno de torbinas negras lleno de lenguados y siempre me lo pregunté ¿por qué? ¿por qué? ¿de aquel lado hay mejor pesquero que de este lado? un día jugando con Google 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 que vos te aproximás empecé a navegar por las lagunas y empecé a detectar como Google Google mostraba la albúfera más chiquita en los lugares donde nosotros tenemos detectado la mayor profundidad se marcaban como óvalos más oscuros se puede ver hoy ponen la albúfera más chiquita y van a ver por donde salen los botes el canal la parte más amarilla es más cerca del barro la parte más oscura y van a ver que el último palo donde van hay más más oscuridad en una mancha en la zona de negro blanco hay como tres óvalos más oscuros y empecé a jugar con ese juguete y ahí vi la salida de agua la salida cuando crece el mar empuja del sur sur-sudeste viene el agua sur-sudeste y cuando baja el agua se va al sur empuja del norte así que cuando entra el agua de mar a la laguna de mar chiquita entra toda esa agua cada seis horas entra perdón cada doce horas entra termina de entrar dura seis horas la creciente y después hay seis horas de vacante todos los días así que entra agua y a las seis horas que terminó de crecer baja el agua ese agua ese agua que baja es un agua dulce el agua dulce y salada no se mezclan pero la cantidad de agua dulce que baja es impresionante y hace esta curva y se va para para el sur y tiene que hacer esa curva porque hay una escollera entonces hace eso y ahí en mi opinión yo esto no se lo pregunté a nadie de hidráulica porque no sabe de pesca no se lo pregunté a ningún biólogo si no es pescador no se lo pregunté a ningún veterinario y no se lo pregunté a ningún pescador si no se le interesa saber esto lo he resuelto yo por eso como eso no se ve si uno no está de acuerdo yo estoy perfectamente de acuerdo con eso y si están de acuerdo también estoy de acuerdo no esa curva es increíble que del otro lado haya una gandesca a ustedes me dirán pero Hugo el agua sola a vos te parece no 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 es el agua sola cuando cambian algunas cosas en algunos ambientes cambia todo si hay un circuito de agua dulce que pasa por un lugar no va a ser bien recibido por animales de agua marina entonces todos esos comederos esos lugares quizás no les interesa ser rosados todos los días por agua dulce así que se van a mantener más de aquel lado se entiende van a salir esa franja es como decirles yo voy a venir a comer a esta avenida en este lugar hay una abertura por dos edificios y me entra el viento muy fuerte y allá también pero si me pongo acá como al reparo ustedes que hacen ustedes que hacen comen al reparo no se ponen acá no es un ejemplo para tomarlo 100% hay que tomar un 20% que los peces razonan y si los peces no razonan piensan y si no piensan son tan inteligentes que buscan algo para sobrevivir se llama supervivencia su inteligencia así que para mí en algo altera porque es notable y esto no hay discusión que la mejor pesca siempre está de aquel lado la mejor pesca siempre está de aquel lado y esto puede servir en momentos de mucha lluvia torrencial de varios días que la bahía Samormoque no es la laguna es mucho más grande descarga descarga tanta agua al mar que los peces cerca de esa salida o de ese circuito se alejen porque se puede alejar también la comida de esos peces ¿se entiende? bueno ay ayer me escribieron de donde eran me dijo señor Luis y Conte lo vemos de ese país creo que era cerca de España en algún lugar medio lo entendemos pero cuando habla rápido nos perdemos y la verdad que me olvidé yo voy a tratar de cuando explico algo ser un poco más más lento porque YouTube lo ven de todo el mundo de donde lo puedan entender yo me muero cuando veo un YouTuber de Brasil o veo un YouTuber me muero de entender yo me muero por entender y me muero más por entender un pescador de allá que los de acá porque los de acá ya los entiendo los de allá nunca hablé con ellos entonces quiero saber la terminología que usan a qué se refieren y yo por eso entiendo que es muy importante así que voy a tratar de ver de buscar la forma de hablar cuando tocamos algunos elementos explicarlos mejor si hablo de una olla si yo digo esto es un corcho de champán esto es internacional cualquiera lo va a sacar pero si yo digo una zanahoria una boya zanahoria y capaz que en Chile no le dicen boya y capaz que en la zanahoria de Chile le dicen otra cosa no te casan una bueno hablando de Chile salud de Chile gracias por su tiempo al doctor Rodríguez gracias a ustedes Eduardo Marquetti hola Hugo de San Clemente es por el agua que hay poca pegada Marquetti mira capaz que tiene que ver con las lluvias estas Christian Godoy buenas noches Hugo el programa como siempre genial de Canelones en Uruguay ustedes vieron la cantidad de uruguayos que hay no? me parece que los uruguayos ponen más like que ustedes no me parece no mentira no mentira que en contra Argentina pero los uruguayos colaboran son geniales Javier Hugo a este ya lo rey ya se me disparó para arriba desde Montegrande Cicorela a la Cicorela Henry Humberto Torres Solís saludos de Bolivia gracias amigo de Bolivia Alejandro de Arpino a ver a este ya lo pasé hola te veo desde Villa Gisermina en Santa Fe aprendiendo siempre gracias de brazo Carlos Gutiérrez hola Hugo como estas saludos de Neuquén gracias también porque los vimos se están suscribiendo 15 o 20 personas por día nunca me pasó eso tampoco yo les agradezco y yo ustedes saben que quiero llegar a 100.000 quiero llegar a un millón pero un millón no me va a dar la salud me parece estoy sanito pero a este ritmo no vamos a llegar pero ya con 100.000 yo hoy fui a Mar del Plata Acuario y dije yo soy youtuber y enseguida les dije pueden verificar y tuve que chapear con eso cualquiera de ustedes que maneje internet fíjense en la cantidad de vistas que tenemos y fue inmediato que después a los 5 minutos una chica de la otra ventanilla me dice señor perdón perdón ¿usted es el papá de Mica? digo sí sí porque si no hubiese pensado que me hicieron entrar por Micaela pero no me sentí un profesional me sentí como que le dieron valor al trabajo porque si no ir a un lugar otro va a decir que es garronero no hermano 1.600 van a entrar uno va a laburar uno pone un montón de cosas y pone todo el tiempo del mundo es injusto que vos les vayas a difusión en los lugares encima te da que pagar algunos creen que te tienen que cobrar hay algunos que y bueno es así es así así que me sentí bien porque no me la complicaron ¿viste? cuando fui a Alcacim la última vez no me voy a hablar mal porque está mal no dan vuelta ¿viste? para hacer entrar si sos de un medio de difusión chicos medianos grandes hermanos la difusión tiene valor Carlos Gutiérrez hola Hugo como estás a ver de Neuquén después son los primeros cuando vas a algo saltan ¿viste? Edu Pé saludos Hugo Manuel Méndez buenas noches Hugo no lo quemaste con Rup no no tenía soy medio antiguo no no y con una noche de helado así me dijo mi mujer pero no tenía Rup tenía whisky no no besos panqueques que bueno me enseñaron los cocineros hace tantos años Rodrigo ¿cómo andás? Wianisky hola Wuito querido ahora estamos acá en San Bernardo de vacaciones una miseria de pesca Hugo ¿qué está pasando? y bueno capaz capaz que fue tanta lluvia tiene que ser mucho para que no haya nada de pesca no sé qué decirte la verdad que no sé o luego te escucho siempre saludos de sierra de la ventana estación de Johnny genio Hugo te amo Johnny para Johnny Alejandro meñoro la hubo en te en te tarde quiero agradecer la excelente atención la excelente gran paciencia a la hora de hacer la compra en tu tienda llegó en perfectas condiciones y está como lo describiste no te vas a llevar una sorpresa era la última caña que me quedaba es verdad no es que estoy haciendo propaganda para que me llame si no tengo para vender le mandó a Neptuno a ese señor lo único que yo me preocupaba era que el correo argentino me la rompa porque si me rompía la caña no tenía como mandarte un pedazo o una caña nueva no tenía entonces estaba muy preocupado de verdad si hubiese habido del clube no tenía problema y yo con correo argentino la verdad que el otro día me abrieron un paquete me rompieron dos o tres y me abrieron un paquete ya me abrieron un paquete y me sacaron algunas cositas ya es como que estoy tratando de ver si no termino cambiando porque encima aumentaron un disparate y me cobran cualquier cosa cualquier cosa así que me alegro mucho Alejandro que te haya llegado la caña y usala que que vas a ver esa caña espectacular como podés pescar peces belles o alguna variedad liviana o de repente una variedad más pesada cartuquio cartuquio que impresor que no no te vayas cartuquio impresora ah mirá hola profe puedo preguntar que puedo pescar en junio con que encarno gracias cartuquio yo te quiero mucho a donde voy a pescar una laguna un arroyo un canal al mar primero tenés que tirar de agua y segundo tirarle un anselito con canada para que el pez vaya y claro después de ahí donde vaya fijate que hacen los que van ahí siempre que débil producciones hola señor puedo anotar esto quiero pescar a ver hola señor puedo anotar puedo anotar esto quiero pescar y quiero estudiar el tema no sé no sé qué tema aguante Hugo desde Mendoza Rodrigo Santini Buda Ramón aguante ok Brian Parisi hola quiero comprar la caña a ser profundo 210 donde la puedo conseguir desde ya muchas gracias me encanta tu vivo la tengo si me llamas mañana te digo el precio y todo mandamos un whatsapp mañana no de madrugada a las 10 Pablo Secadri buenas noches Hugo saludos y abrazos grande de Villa Pebuña Neuquén Armando Clauta buenas noches Hugo soy de Bernal Quilmes quería preguntarle si esta lluvia intensa fue bueno para la laguna para las lagunas de la zona con Madiaga fue muy buena claro que muy buena muy buena esperando el invierno con toda tranquilidad una laguna que tenga un buen caudal de agua y si bien lo peor para una laguna lo peor para una laguna es que tenga poca agua y no solo para el verano sino para el invierno porque hay dos especies que son muy extremas están en lados opuestos una especie es el pequerrey ustedes saben que el pequerrey con calor no camina ustedes saben que el pequerrey el calor lo atonta bastante y ustedes saben que el pequerrey si el calor es mucho lo mata y también saben que el pequerrey si hace frío se activa bastante si hace mucho frío se activa pero si hace mucho 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 frío se atestaga pero no se mueve por eso cuando la laguna tiene un buen nivel de agua normal bueno en pleno invierno se pesca a fondo y el peor va a seguir comiendo normalmente abajo porque abajo va a tener otra temperatura que no la va a tener arriba y está protegido de un montón de heladas así que pequerrey lo tenemos asegurado y las taladiras en los lugares que hay taladiras si está tomando sol le gusta estar adaptada con eso pero si la laguna está flaca de agua y viene un invierno con heladas se enfría mucho y si se enfría mucho 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 las taladiras se mueren como se muere el pequerrey con mucho 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 calor las taladiras con mucho 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 frío se mueren el mejor abrigo para el frío es una manta bueno para nosotros para los peces el mejor abrigo para el frío y para el calor es que la laguna no esté baja así que esto nos asegura a nosotros y al pequerrey y al ecosistema de una laguna a toda su comida que todo funcione perfectamente bien bueno Carlos Alberto Pereira hola papá buenas noches abrazo monumental perdón Marcelo Hugo ah este muchacho me puso en el celular un whatsapp y a ver que no se me vaya si no te voy a contestar me quedate tranquilo Marcelo hola Hugo línea comprobada corrediza o plomo el final de la línea que preferís ah no hay otro que me puso que yo lo anoté línea corrediza no hay uno que me preguntó que prefiero la línea para carpa con plomo corrediza un solo ancelo o la línea coreana la línea coreana tiene varios ancelitos va a succionar hasta que un ancelito mientras succiona ahí vos no estás cañando del otro lado la carpa es de espera la carpa va a empezar a comer segunda va a empezar a succionar y escupir succionar y escupir hasta que se mande una ancelita adentro y cuando haga así y no salió y así nervioso y haga así y donde se con la ancelita salió y ahí vos desciende te clavé está bueno eso es lo que hace la coreana la otra la otra línea con plomo corredizo de un ancelito ya es direccional las carpas no van a andar chupeteando después pero no si vos le podés ir a cargar con una lombriz el apretor lo va a pegar y enseguida se va a clavar ahora si le preguntás cuál es más efectiva si esas las dos ahí me mataste hay gente que se acostumbra a una línea hay gente que se acostumbra a otra línea y la verdad que cuando la carpa está y está comiendo vos le pones una línea tradicional con dos brazos y dos ancelitos y pescás también carpas este bueno pero esta es otra hola hubo línea con plomada corrediza o plomo al final de la línea que preferís no no depende para qué a mí me parece que el plomo el plomo es lo mejor que hay para que se ayude a que la presa se deseclave para que la presa se clave el plomo corredizo que a mí un pescador me diga porque el secreto es la línea un plomo corredizo el anzuelo va acá entonces el surubí toma la camada y sale y no se da cuenta del plomo entonces corre y en esos 20 centímetros 30 centímetros de morondanga que le ponemos y ahí confía va todo eso es proceso o no toda la norma y sale el plomo corrió hizo tope y siguió si no hay uno que es el rey del surubí que hace lo deja lo deja cuenta canta baila todavía falta linda la música y el plomo un plomo corredizo le da se lleva todo se está llevando todo a mí me gusta el plomo y la verdad que cuando el plomo más grande es mejor más grande es mejor los de kayak yo veo que pescan con 80 gramos pescan con 60 gramos yo no voy a enseñarles a pescar arriba un kayak en el mar porque me faltan horas no tengo ni para empezar pero como se tiene mucho pique se pierde mucho pique y como no molesta porque ah se me escapó no se clavó en dos minutos se clava otro entonces quizás no se piensa mucho solo se puede pensar en un buen anzuelo que esté filoso en que amar bien que quede afuera pero el plomo se lleva lo como un plomito de me han venido a pedir a mi en el negocio no, no, no plomo para kayak tomá 120 gramos no, no no es mucho 60 gramos siempre que baje la línea ah y para mi no es que baje la línea a mi para mi un plomo de 100-120 gramos es otra cosa en el momento de cabezazo en el animal se pesca igual que es lo que digo a mi con kayak igual no lo estoy diciendo como que estoy seguro ahí estoy aplicando un poco la física que me enseñó un maestro la física ahí estoy aplicando un poco que si le pongo un poco más de peso hay un instante que no lo percibe el pescador nunca del pescador obviamente jamás lo percibe porque el animal viene y te sorprende siempre de abajo hacia arriba hay uno que dice come de arriba hacia abajo el dorado grande que está sentado en el fondo pero después termina comiendo no entiendo pero no es que lo digo yo lo veo en los documentales sino como sorprende como sorprende un pez y saben cuando lo entendí cuando miran una pileta en casa con peces criados por mi veía como un animal carasius tres veces más grande que el otro lo corría en la pileta para comerse y se la pasaba corriendo y el chiquito hacía y miraba y el grande seguía como el tío viejo y le dije claro ahí está y después escuché o vi en un documental que el tiburón blanco se va a las profundidades al lado de los acantilados y deja que las focas se desjueguen las focas no lo van a percibir si está bien abajo porque si no lo descubren enseguida está muy escondido allá abajo pero mira a mi por hora viene de abajo y sale y todos los cazadores pescan y ya les piqué por las panceras blancas por el sur por la luz solar bla 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 así que eso de que un pez corre al otro y lo corre de atrás lo van a ver únicamente en un señuelo esos señuelos que le ponen en cámara bueno ahí lo van a ver porque el señuelo está esperando al pez el señor viene más despacio que el pez entonces viene el señor y ahí viene el pez atrás y van a ver que hay videos que yo vi que no termina de confiar y abandonan vuelven y abandonan hasta que le tiran la mordida pero cuando es una cacería franca que el pez cazador no tiene duda este realmente de abajo hacia arriba y en única forma agarran uno en cardumen y los que cazan a sorpresa los que cazan sin correr a los peces son los animales gordos fofos como los urubí animales que no tienen cabeza hidrodinámica animales que el cuerpo te está mostrando que se alimenta de otra manera que es un glotón por la boca la familia de los bares por ejemplo y cuando ves la potencia de un dorado te das cuenta que es el pez cazador cuando ves la glicibilidad de una mandíbula que tiene que cerrar para matar está adaptada para eso uno viendo un pez sabe como es ese pez como vive ese pez como se alimenta hoy veía los delfines en un momento el instructor le dice van a ver la fuerza que tienen con la corda lo van a ver ustedes los delfines salen del agua salen del agua todo todo el delfín queda la colita más esa colita hace que los 200 kilos arriba 200 kilos vayan arriba miren si un tiburón no estuviese cansado para marcarlo y sacarle el anzuelo desde un kayak miren si un tiburón reacciona si no se te puede montar en kayak bueno no abrí el teléfono tengo un montón de leando Hugo te seguimos de acantilados un saludo de de Micho del mío también que estaba en el mercado mira vamos a hacer una cosa a lo vivo hacemos esto muy bien te fuiste hoy lloró un par de horas 5 vamos a ver mañana cómo está para la pesca Cristobal de Chubut no si Hugo enseñame cómo hacer carnada para carpa ya tengo un montón de que buscar carnada para carpa qué come la carpa cartuqui impresora mar del plota quiero pescar en junio perdón gracias hasta ahí te cuenta algunos se enojan Alberto Luzoni saludos amigo Eduardo Medina hola Hugo gracias no hola Hugo buenas noches te saluda el pelado de Rodríguez Mendoza zombie hola me mostrarías una línea no Matías Romero buenas noches Hugo sabes si hay para pescar en Tandil o cierra la ventana en Tandil el agua en Tandil y cierra la ventana si creo que para pescar tribucha pero yo no iría nunca a cierra la ventana de pescar Alberto Gruzón en estos momentos estoy preparando el camarón para el pesquerre y sal azúcar y otros con colorante para la torta rojo bueno metele no le metas mucha sal porque te queda muy duro bueno leo unos unos de acá 153 personas y pusieron live hoy recontro el flojo no sé qué pasó debe haber partido cuando es así hay partido bueno a ver me está preguntando mi hija ahora estoy en un vivo me pone si pa los brotes de soja se lleven en la live vida no la live la mala palabra comí soja no me gusta no sé si se hierve no tengo ni idea estoy en un vivo bueno ya estoy cerrando bueno y este atendido que era mi hija pero acá que me ponen no tengo lleno el teléfono bueno bueno gente les mando un abrazo grande a todos gracias por este por mirar por ver cuando miro partido diciendo ah viste que hay partido cuando hay partido estamos mal pónganme escríbanme no ahora cuando cierre escríbanme qué temas les interesaría este escuchar y una vez que termine el verano que se va a febrero ya termina marzo me voy a ir unos días pero videos voy a levantar y después abril según prometió viene Cristian Maggioni y si me confirman que no viene me voy yo a algún lado así que material de pesca vamos a empezar a generar este y bueno disfruten los videos son tres videos uno van a ver algunas imágenes de lugares claves de pesca de Mar del Plata y después me meto en Mar del Plata Aquarium el otro sigo Mar del Plata Aquarium pero ya con los delfines y el otro cuando vuelvo hago toda la costa de Mar del Plata y hice una observación que la van a escuchar y pueden opinar lo que quieran les mando un abrazo cuídense muchas gracias